Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos por venir, un placer estar aquí esta tarde y compartir sesiones con Manuel y con Gonzalo. Y bueno, hemos empezado un poquito con cosas muy técnicas, hemos pasado un poco por la filosofía y ahí plantearnos cuestiones. Para cerrar un poquillo, creo que es importante también que como equipos de desarrollo y como personas que estamos trabajando en el mundo técnico, también tenemos que pararnos, reflexionar y ver cómo podemos mejorar, forma parte también del aprendizaje. Así que para ello estoy y vamos allá. Lo he llamado un poquito retrospectivas, unos días van en bici y otros días huelen bien. Esto fue, Dani me echó una mano con el nombre de la charla, pero bueno, viene a decir un poquillo que es fácil decir vamos a juntarnos y vamos a hablar de qué cosas hemos hecho, pero no es tan fácil sacar conclusiones, sacar acciones, ponerlas en marcha y notar después la mejora de esas acciones. Empezamos un poquito por la definición, esta es una definición muy sencilla, pero veis que también están marcadas unas cuantas palabras. Dice que la retrospectiva es un momento especial en el cual el equipo decide hacer una pausa, esto es importante, igual tendría también que haber marcado la palabra pausa, para reflexionar sobre la forma en la que está trabajando y explorar oportunidades de mejora, decidir cómo experimentar con lo que se está aprendiendo. Aquí veis que hay varias cosas, equipo, reflexión, explorar y experimentar. Bueno, pues vamos a profundizar sobre todos estos conceptos. Esta es una frase de un taller de retros que hice hace un tiempo que me gustó mucho, que era, pues eso, que en realidad el único límite que hay en lo que puedes hacer dentro de una retrospectiva es los que tú mismo como equipo te quieras marcar. Así que, bueno, este vídeo de momento lo voy a pasar, es un vídeo de tres minutos, como voy a compartir la presentación donde explica que es una retrospectiva, que tampoco es necesario darle ahora, pero lo podéis ver porque es bastante interesante como resumen. Si nos da tiempo al final, si queréis lo pongo. Me parece que las retros son un punto importante a tener en cuenta dentro de los procesos de un equipo y, de hecho, pues unos cuantos señores que un poquito debían saber del desarrollo, cuando se juntaron a firmar el manifiesto ágil, ellos también explícitamente dentro del manifiesto de sus doce principios, los que marcan un poquito las guías y las pautas sobre las que vas a arte cuando estás trabajando con Agile, mencionaron las retrospectivas. Básicamente es, en dos líneas, la misma reflexión y la misma definición que hemos visto al principio. Y vamos a ver un poquito lo básico. Normalmente pensamos que cuando, o asociamos el hacer una retrospectiva a que tenemos Scrum, un Scrum Master, Agile, todo este tipo de cosas. No es necesario, ni es necesario estar trabajando con Scrum, ni es necesario estar trabajando con Agile, ni mucho menos es necesario tener una figura llamada Scrum Master que esté dentro de esa retrospectiva para que esto suceda. Eso no quiere decir que no tenga que haber un facilitador. Sí que lo tiene que haber, pero cualquier persona es capaz de facilitar una retrospectiva con unos pequeños trucos y unas pequeñas pautas que, bueno, os voy a contar algunas de ellas. Lo más importante que me parece a mí es que hay que visualizar desde un principio para todo el equipo qué es lo que vas a hacer durante la retrospectiva. Pongo por aquí, de hecho, varios relojes porque dar visibilidad al tiempo es importante. Todos estamos dentro de proyectos, productos que nos llevan mucho esfuerzo. Pero normalmente se tiene la sensación de que sentarse a reflexionar es una pérdida de tiempo. Entonces, el tiempo de las personas es valioso. Cuando digo todo esto porque muchas veces te encuentras con personas que tienen un poco de resistencia a todo esto y creen que no es importante. Pero bueno, dar visibilidad al tiempo, tener unos acuerdos de cuándo comenzamos, cuándo terminamos, cuánto tiempo queremos dedicar a cada una de las cosas, nos puede ayudar a que todo esto se agilice bastante. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo claro que podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, digital, manual, un reloj, que nos vaya visualizando cuánto tiempo nos queda. Pues eso, en plan, como un quesito. Luego os enseño alguna cosilla más. Y bueno, esta parte me gusta mucho porque uno de los materiales que más utilizamos cuando hacemos retrospectiva son los post-its. Ya en el trabajo donde estoy ahora que llevo poco tiempo me van llamando la talibán de los post-its. Pero, ¿qué suele ocurrir? Pues que no sabemos escribir o despegar un post-it. Cuando escribimos en los post-its, sobre todo, lo que queremos hacer es plasmar ideas y que los demás puedan acceder a ellas, leerlas y entenderlas. Si escribimos en minúsculas y escribimos en un trocito muy pequeño, pues normalmente la gente no suele entender nuestra letra. Hacer un mínimo esfuerzo en escribir en letras mayúsculas y en ocupar todo el espacio del post-its tampoco cuesta mucho. Se escogen post-its precisamente para que hagamos el esfuerzo de reducir a un concepto o a una idea pequeña lo que queremos expresar. También va un poquito en lo que estamos pensando de pensar un poquito, ¿no? Como decía antes Gonzalo, vamos a pensar cómo queremos transmitir con poquitas palabras para que cualquiera también pueda entenderlo. Y porque en realidad lo que tú estás poniendo ahí es una idea que luego quieres compartirla con tu equipo. Y poner algo en un post-it no quiere decir lo pongo y ya está. Eso lleva una conversación por detrás que tienes que tener con el equipo, compartir tu idea, por qué piensas eso. Los demás también opinan, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Pero siempre eso tiene que ser como un recordatorio de una conversación que también has tenido que tener. Bueno, pues esto está un poquito mejor. Sí que he encontrado aquí un vídeo pequeñito para demostraros un poco que es cierto y que no soy la única que piensa así, sino que cuando escribimos los post-its y los despegamos de mala manera te van a durar en la pared dos minutos, tres, se van a estar cayendo. Los vas moviendo porque siempre juegas con las dinámicas, los vas poniendo en un sitio, luego los agrupas de otra manera. Bueno, pues no es tan difícil. Y se nota. Pero bueno, fuera estas tonterías, en realidad hacer una retrospectiva básica tiene un framework o un esquema que todos podemos seguir y es importante pasar por cada uno de los pasos de la retrospectiva y no querer llegar al final, no tener prisa también en llegar a sacar acciones o a tomar decisiones sin haber profundizado antes. ¿Cuáles son estas fases? Comenzamos con una apertura. En esta primera fase se trata de que sea una toma de contacto del equipo, que todos en los primeros tres, cuatro minutos hayamos hablado. Esto se puede hacer con juegos o con ejercicios así rompehielo o repasando, o las dos cosas vamos, o repasando las métricas de la última iteración, desde la última vez que os habéis reunido, cómo habéis avanzado, qué cosas estáis midiendo, qué cosas habéis, qué logros habéis alcanzado, acciones que tuvierais previamente ya decididas en alguna otra retrospectiva, cómo habéis con ellas, si funcionan, si no, hacer un poquito de recapitulación. Después de esto, lleva ya un poco la recolección de datos. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué nos está picando en este momento? ¿Qué nos quema? ¿Qué nos molesta? ¿Qué cosas creemos que estamos haciendo bien y que tenemos que potenciar? ¿Qué cosas creemos que podemos mejorar? Aquí suelen ser, sobre todo, ejercicios y dinámicas muy de brainstorming en el que se intenta que todo el mundo tenga su turno para hablar sin las réplicas, dejar el espacio de cada persona para que pueda expresar todo lo que piensa y cuando ya está todo recopilado, entonces dices, venga, opiniones, qué es lo que pensáis los demás, cómo podemos ir todos en la misma dirección. Cuando ya tenemos un montón de ideas, llega el momento de indagar. En esta fase de la retrospectiva, se trata de que lo que ya habremos acordado que nos está doliendo más y sobre lo que queremos trabajar y mejorar, pues tocará profundizar. Profundizar es decir, vale, esto nos duele, pero ¿por qué nos está doliendo? ¿Cuál es el verdadero problema? Pues eso es lo que tenemos que hacer en esta fase y creo que es en la que hay que dedicar más tiempo porque de una primera idea o de cuatro o cinco palabras realmente nos salen las cosas que de verdad se están quemando. Tenemos esa conversación, hemos profundizado, ahora sí, tomemos decisiones, planteemos cómo podemos cambiar lo que nos está doliendo en este momento y antes de terminar una retrospectiva y de decir hasta luego, Lucas, nos vemos en la próxima, hacer un poquito un ejercicio de cierre, de recapitulación, también para valorar cómo hemos trabajado en esa retrospectiva, se puede utilizar algún ejercicio pequeño de feedback en el que valoramos cómo nos hemos comunicado dentro de la retro y recapitular que realmente todos tenemos claro las acciones que hemos tomado y cómo las vamos a ejecutar. Viéndolo de otra manera, la apertura es como un momentito de enganche, de conexión, en la recolección de datos estamos recapitulando y poniendo sobre la mesa toda la información que tenemos en ese momento en el contexto de trabajo en el que estamos, en la base de indagación tenemos que meternos hasta las profundidades y buscar en la raíz cuál es el problema, después plantear qué cosas son las que queremos experimentar y hacer de manera diferente a como las estamos haciendo hasta ahora y finalmente pues la recapitulación, el cierre. Bueno, he querido poner esto porque en realidad lo que os acabo de enseñar es un framework, es un esquema básico de las fases por las que debería pasar una retrospectiva, pero Agile es adaptarse al cambio, es mejorar, es experimentar, es hacer las cosas diferentes y es aportar. Suhari es una técnica japonesa basada en las artes marciales, sobre todo creo que es en el Aikido, en la que los maestros explican que para poder dominar una técnica hay que pasar por distintas fases en la manera en la que lo aprendemos. La primera fase, el SUH, es cuando nos centramos en lo que ya sabemos, en el framework en este caso, en las técnicas tradicionales y las intentamos aplicar a la perfección estrictamente. La única manera de poder después empezar a aportar nuestras propias ideas y a buscar un poquito investigación de cosas que nos llamen la atención en alguna de las fases en concreto o algo que queramos cambiar es tener los cimientos bien asentados. Ahí sería la segunda parte, el HA, en el que ya rompes un poquito y empiezas a ver las cosas que te gustan y que te las quedas y las cosas que te apetecería explorar de otra forma y vas aplicando cambios. Y ya en el REE es cuando evolucionas, trasciendes y puedes incluso llegar a crear tus propios métodos de aprendizaje y en este caso aplicado a las retrospectivas, tus propias dinámicas que no tienen por qué tener nada que ver con el framework básico. Si nos venimos a la parte de acciones de una retrospectiva que al final es lo que nos interesa conseguir puntos de mejora y cosas que queremos hacer de manera distinta hay bastante que tener en cuenta. Pensemos en que las acciones deberían ser algo accionable que podamos empezar a aplicar inmediatamente y que pensemos que nos va a tener un beneficio o que por lo menos nos va a dar un indicador de que algo está cambiando cuanto antes. Por aquí ya voy haciendo un poquito referencia a algunas cosas que os explicaré en la próxima parte que es un kit que ha publicado Spotify básico de cómo hacer retrospectivas donde desde luego lo resumo mucho mejor que lo que estamos viendo ahora pero he visto algunas cosas que me gustaría enfatizar. Tener en cuenta siempre cuando estéis pensando en acciones en cómo vosotros podéis influenciar a la hora de aplicar esas acciones. Es decir, si una acción está directamente dando en la diana quiere decir que es algo que controláis vosotros como personas, como individuos o como equipo y que no depende de nadie más que lo podéis accionar vosotros mismos. Eso es en lo que os deberíais concentrar. Quizá podéis empezar a plantear alguna acción en la que podéis influir a personas que tenéis cercanas para que ayuden y para que aporten también en vuestro cambio, en vuestro proceso de mejora. Si lo que estáis planteando y lo que estáis viendo como propuestas de acciones son cosas que caen fuera de estos dos círculos deberíais empezar a plantear que no estéis trabajando bien en cómo buscar las acciones y pensad en otra cosa. Darlo otra vuelta y descartadlo porque intentar plantear acciones tipo la paz en el mundo, el cambio climático pues probablemente no os va a dar ningún beneficio. Está muy bien querer ambas cosas pero una única persona o un único equipo no puede por sí mismo solucionar estos problemas. En resumen es lo que se suele llamar acciones SMART. No sé si conocéis estas siglas las repasamos muy deprisa pero a mí me suele venir bastante bien cuando estoy sobre todo trabajando con equipos que están empezando tener las siglas apuntadas en un panel en una pizarra al lado y que cada vez que estamos planteando alguna acción repasemos si realmente cumple con estas siglas. ¿Qué quiere decir la S? Pues que sea algo concreto, específico que podamos contestar a preguntas como ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Por qué? y ¿Cuáles son los indicadores? o los puntos no son los objetivos sino cuáles son los problemas que vamos a atacar en concreto. La M quiere decir que es medible medible es no solamente vamos a intentar utilizar estas acciones para mejorar cosas sino que de alguna manera tendremos que poder saber si están funcionando o no de que nos sirve escoger un cambio si no lo medimos y no podemos luego evaluar si está funcionando o no. Esa parte de decidir cómo lo vamos a medir es algo que también se debería hacer antes de cerrar una retrospectiva. Las métricas pueden ser objetivas, subjetivas profundas da igual habrá algunas que será más fácil medirlas y otras más difíciles pero todo se puede medir y si no se puede medir la acción que te estás planteando a lo mejor deberías plantearte que tendrías que buscar otra diferente. ¿Alcanzable? Bueno, nos estamos planteando un cambio realmente creemos que lo vamos a conseguir realmente creemos que es posible que no es una utopía es un poquito más subjetivo este concepto pero la cosa es tener claro el proceso cómo vamos a ejecutarlo y saber qué pasos vamos a hacer para poder llegar a esta acción. Que sea relevante o sea, está muy bien que sí, que sea medible que lo podamos ejecutar nosotros pero realmente eso es algo que creemos al menos que creemos que va a generar una mejora dentro de nuestros procesos de equipo o no porque si no por mucho que sea sencillo rápido y accionable de poco nos sirve. Y por último marcar un timebox entre lo que hablábamos antes de que fuera medible y esto la diferencia sobre todo es lo vamos a ejecutar desde cuándo y hasta cuándo o sea, nos marcamos un checkpoint de cuándo vamos a volver otra vez a recoger estas métricas que estamos tomando sobre nuestra acción y vamos a evaluar si realmente hemos conseguido o no hemos conseguido un cambio dentro del equipo. Y vamos a profundizar un poquito más dentro de lo que es el kit de Spotify. Antes de eso ¿qué material necesito yo como persona de un equipo que esta semana he decidido que voy a facilitar la retro de mi equipo? poca cosa rotuladores post-its una superficie donde pegarlos una pared una pizarra un cristal la puerta de la oficina y un cronómetro como los que os he enseñado por aquí hay distintas soluciones es que puede ser tan sencillo como un huevo de cocina Otra cosa que es también importante es tener acuerdos de equipo sobre cómo nos vamos a comportar con las interrupciones dentro de esa reunión La retrospectiva es importante pero es importante que estemos todos implicados dentro de ese espacio y ese tiempo en el que estamos intentando mejorar ¿Qué ocurre si me llaman? ¿Qué pasa si tengo el ordenador abierto? ¿Puedo contestar el correo? Pues bueno decididlo vosotros como equipo pero normalmente no va a ser algo ni que siente bien dentro del equipo ni que sea un comportamiento adecuado sobre todo porque si vosotros mismos desde dentro no sois capaces de de tener estos estos compromisos mucho menos desde fuera se lo van a tomar en serio y no os van a interrumpir cuando estéis trabajando en la mejora Bueno creo que vamos bien de tiempo ¿no? puedo meterme un poquito pues como os decía ahora en diciembre más o menos Spotify publicó un kit súper sencillo para iniciarse en el tema de retrospectivas y básicamente resume y concretiza todo esto que estamos comentando ahora que no es necesario ni mucho menos que haya un Scrum Master para facilitar una retrospectiva y cualquiera lo puede hacer aparte de tener unas cinco páginas al principio con unos truquitos y unas cositas a tener en cuenta que son más o menos lo que hemos visto te marca ya cinco plantillas o cinco posibles retrospectivas que puedes hacer una de las cosas que te recomienda es hemos trabajado en esto hemos explorado mucho hemos investigado hemos experimentado y esto es lo que nos ha parecido más sencillo es nuestra propuesta si estás empezando sigue al pie de la letra o sea el Shoo de Shoo Hari que estábamos diciendo no intentes ya empezar a hacer cosas distintas porque me he leído un libro de retrospectivas que mira voy a intentar esta otra pues porque tienes más posibilidades de fallar entonces la primera que nos marca es la del barco esta es una bastante tradicional os vais a dar cuenta en las que os voy a poner que excepto el paso tres todos los demás los plantea exactamente iguales el primero de todos es que te estoy diciendo que hagamos opcionalmente un ejercicio chiquitito de unos tres o cinco minutos veis que en cada uno de los pasos está marcando cuánto tiempo deberías invertir esto es lo que hablábamos antes de visibilizar el tiempo pues utilizar un pequeño ejercicio de romper el hielo en el que nos podemos contar con una palabra cómo nos hemos despertado esta mañana o puntuar de un a cinco cómo desfocalizados hemos estado en las tareas que teníamos planificadas en la última iteración o si fuera un coche qué coche sería cualquier cosa es igual cosas muy sencillitas en las que todas las personas con muy poquito esfuerzo intervienen ya en los primeros momentos de la retrospectiva y luego el paso dos que es bastante importante es antes de ponernos a plantear nuevos cambios y nuevas acciones vamos a ver cómo estamos con lo que ya tenemos abierto miremos las acciones que tenemos miremos los resultados que hemos tenido en la iteración y sobre eso decidimos si queremos profundizar sobre los que ya tenemos en marcha o queremos parar y coger otros nuevos y luego en la parte de lo que es indagar cuáles son los problemas que ahora mismo estamos teniendo o qué cosas queremos enfatizar plantea la del barco os las explico un poquito porque en realidad en lo que es el kit y en el artículo que va asociado a ello no explica las dinámicas en profundidad las podéis encontrar porque están en un montón de documentación de libros pero bueno teniendo nada más esta plantilla y unos pequeños truquitos podéis saber de qué van al final estamos utilizando una metáfora que es un viaje de un barco hacia una isla para detectar las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que creemos que nos pueden impedir llegar a nuestro destino tenemos por un lado el viento y el sol que serían como los indicadores más positivos dentro de esta retrospectiva el viento es aquellas cosas que nos empujan y que nos ayudan a llegar a nuestro objetivo que es llegar a la isla y el sol es aquello que nos está gustando que nos ilumina y que nos hace más alegre y más motivador el camino hacia allí pensemos que en realidad la isla es la metáfora de nuestro objetivo de qué queremos llegar a ser como equipo tanto a nivel de procesos técnicos como a nivel de cómo nos estamos comunicando y cómo estamos ejecutando el trabajo en el día a día yo normalmente en plan un poquito de consejos digo también que la parte de lo del sol y el viento lo suelo poner en uno solo que al final es el tema de lo que son las cosas que nos motivan lo que nos empuja y lo positivo es algo que distinguir entre lo que nos empuja y lo que nos ilumina es un poquito raro suele ser lo mismo pero sí que veo una diferencia bastante importante entre las rocas que tenemos por ahí eso es como una especie de rocas o iceberg y lo que es el ancla porque el ancla lo que nos está intentando transmitir es qué cosas a día de hoy nos están frenando y nos están dejando avanzar y mejorar como equipo y las rocas son qué cosas creemos que pueden ser un riesgo o que estamos ya viendo venir en plan que te vas a caer que te vas a caer que te vas a caer pues va y te caes pues cuando te caes es el ancla pero mientras tanto es la roca creo que es importante separar estas dos porque además suele ocurrir que algunas personas de los equipos ven los mismos problemas o puntos de mejora pero unos ya lo ven como un ancla y otros lo ven como un riesgo y de ahí suelen salir conversaciones bastante interesantes y bueno pues este es un poquito la parte de cómo se haría esta dinámica que hacemos con toda esta información que hemos recabado pues toca organizarla ya la tenemos distribuida dentro del panel hemos utilizado ese dibujo para separar las cosas pero a la hora de empezar a plantearnos qué es lo que realmente queremos profundizar pues probablemente tendremos que ir cogiendo todos esos posis y agruparlos que es lo que estamos viendo por aquí en el punto 6 ya da igual la dinámica que hayamos utilizado para recoger información intentamos agrupar todo lo que ha salido da igual que sean riesgos positivos o negativos por temáticas por áreas sobre las que podemos atacar los problemas y cuando ya las tenemos más o menos agrupadas pues plantea un ejercicio súper sencillo que es votar das un número de votos a cada una de las personas en función del número de de globos que tengas por ahí de problema y el número de personas eliges 3, 4, 5 y el que sale más votado es aquel en el que ya te pones a profundizar ¿qué utilizaríamos como herramienta para profundizar? puede ser un simple debate puede ser el estar un rato hablando de qué es lo que por qué creemos que eso está siendo un problema o buscar alguna dinámica en concreto para ello lo más fácil es sentarse y echarle pues 15 minutillos más o menos por lo menos a hablar sobre el tema veis que todos los demás pasos nos está marcando 5, 5, 5 minutos y sin embargo en este nos estamos metiendo ya en 15 minutos lo que decíamos antes es que no van a salir las cosas a las cuatro palabras que estemos intercambiando hay que profundizar un poco y hay veces que son problemas complicados las personas no siempre se atreven a dar su opinión al principio hace falta calentar un poquito la conversación para que salgan de verdad los problemas pues vais a ver que todos los retrospectivas que plantea tienen exactamente la misma estructura cuando ya hemos tenido toda esta fase de debate habrán salido un montón de sugerencias y de acciones ¿cuál es la mejor forma de elegir las acciones que vamos a ejecutar durante la siguiente iteración? pues votando otra vez volvemos a hacer una dinámica de votación y por la que salga más votada es la que implementamos por aquí está marcando que se podrían incluso ejecutar hasta tres acciones si estamos pensando que estamos nosotros como equipo sin un facilitador empezando a trabajar con retrospectivas también una recomendación personal no eliges más de dos acciones por iteración para ejecutar porque está muy bien y a lo mejor estáis detectando un montón de cositas que son súper sencillas que dices venga esto ya lo hago y ya está pero si tienes cinco estamos cayendo en lo mismo que caemos cuando no tenemos un foco o un objetivo a la hora de trabajar que nos dispersamos centrémonos en arreglar una cosa y cuando hemos validado que está funcionando cojamos otra que tampoco hay prisa bueno ¿qué más tenemos por aquí? otra muchísimo más sencilla todavía que la del barco esta es cosas positivas y que nos están gustando cosas que nos gustaría mejorar lo pones en dos columnas y el resto de la retrospectiva es exactamente igual ponerlo en común agruparlo votar indagar debatir votar y ejecutar acciones como son iguales tampoco los pongo esta otra es un poquito diferente estamos al final lo que están haciendo cada uno de estos ejercicios es distribuir tus ideas de una manera distinta suele ayudar el utilizar retrospectivas distintas porque si no acabas también cayendo en la rutina en que si sé que ya siempre voy a utilizar la del más delta ya voy directamente ya pensando en qué cosas voy a poner en un sitio y qué cosas voy a poner en otro y estamos volviendo a caer en el no pensar y en el no ser creativos entonces el ir cambiando de una a otra suele ayudar es un poquito intentar sorprender tenemos por un lado abajo a la derecha el área de los puzles que es aquellas cosas para las que ahora mismo no tenemos respuesta y que nos están bueno que nos están bloqueando que nos están impidiendo avanzar pero cosas que suelen ser las más complicadas la bomba que son los riesgos vuelve a ser lo mismo que las rocas en el barco la florecilla que tenemos por ahí y las estrellas pues la flor las cosas que nos están motivando y que nos están gustando y que ya estamos ejecutando y la estrella a lo que nos gustaría llegar nuestros deseos que sería como la isla en el caso de la dinámica del barco y nuevamente escribirlas exponerlas agruparlas votar debatir votar y ejecutar acciones aquí tenemos otra en la que estamos planteando dividir los problemas que nos estamos encontrando o las cosas que queremos mejorar en cosas que nos atañen con nuestra comunicación en el día a día que sería la parte de los procesos y como nos estamos coordinando como equipo y cosas que dentro de nuestras prácticas técnicas queremos mejorar y ponerlas en una escala de la parte que salga más alta las cosas en las que creemos que estamos mejor y que están funcionando igual y que queremos mantener las cosas que están más abajo aquellas en las que queremos mejorar y vuelve a ser otra vez la misma dinámica y este es un poquito algo que cambia es la única que es un poco diferente que sería la del link coffee en la que bueno tú llevas como unas cuantas propuestas que te las marcas o que las pones dentro de una mesa en la columna de todo y se trata de que una vez que todo el mundo ha propuesto aquellas cosas que les gustaría debatir o hablar entre todo el equipo se hace una priorización y llegáis a un acuerdo y las vais ordenando cuando están todas ordenadas ¿cuánto tiempo nos queda? ¿tanto? pues vamos a decidir cuánto tiempo vamos a dedicar a cada una de las de las acciones que tenemos por hablar dentro de ese todo a la primera convendría que le dedicáramos más porque si nos ha parecido que era la más prioritaria pues habrá que dedicarle más tiempo y pues si tenemos 15 minutos pues echamos 15 minutos a debatir que llegamos a conclusiones en una pasamos a la siguiente que llegamos a conclusiones a la siguiente pasamos a la otra así hasta que se nos acabe el tiempo pero siempre importante si hemos acordado que vamos a estar una hora una hora y media de retrospectiva intentemos ajustarnos y bueno pues aquí marca un poquito cuál sería el flujo de conversación que tiene que haber en cada uno de los puntos pues te dice échale 8 minutos para debatir sobre el primer punto que tenías priorizado después de esos 8 minutos hemos llegado a un acuerdo tenemos acciones ya hemos hablado lo suficiente venga pues cogemos el segundo que no en vez de volver a dedicarlo 8 minutos vamos a dedicarlo un poquito porque a lo mejor solo necesitamos unos minutillos más para cerrar entonces dices venga pues echamos otros 4 minutos hablamos un ratillo más y luego volvemos a parar que hemos llegado a un acuerdo si que no por lo menos preguntamos queremos seguir hablando de este tema o a lo mejor es que lo tenemos que dejar para otro momento porque igual que decía Gonzalo ahora no tenemos claro cómo abordarlo pues así nos vamos marcando pequeños tiempos y vamos viendo si somos capaces de encontrar acciones o no y por último simplemente si os animáis si queréis empezar a facilitar alguna retro del equipo me gustaría proponeros unos cuantos truquitos que a mí personalmente me han ayudado bastante sobre todo cuando estaba empezando es importante que nos marquemos la manera en la que nos comunicamos las palabras son importantes porque las cosas se pueden decir de muchas maneras pero según si las dices de una forma o de otra las personas las reciben de una forma o de otra y no es lo mismo decir sí pero cuando alguien está proponiendo alguna cosa que decir sí y además esto es más bien un concepto porque hay veces que coger y pensar en el sí y además dices esto no pega ni con cola con lo que estoy diciendo pero la idea es no digamos un sí pero porque lo que estás transmitiendo es que sí cuéntame lo que quieras que me da igual que cuando termines de hablar me ha entrado por un oído me ha salido por el otro y ahora te voy a decir yo lo que pienso que tenemos que hacer a decir vale guay gracias por aportar tu idea vamos a ver cómo lo podemos ejecutar y además a mí me gustaría también que planteáramos esto es una manera de intentar decir que estás teniendo en cuenta las opiniones de todo el mundo luego es algo que nos suele pasar mucho también a cada uno que decimos mucho no puedo es que esto no lo puedo hacer ahora es que no puedo coger esta funcionalidad para desarrollarla porque es que me están todo el día molestando no puedo no puedo no es lo mismo decir no puedo que decir no sé cómo no puedo lo que estás haciendo es bloquearte y tampoco estás dejando que las demás personas te echen una mano sino que es que no que no puedo olvídame y ya está si dices no sé cómo subjetivamente lo que estás haciendo es pedir ayuda porque a lo mejor alguien sí que tiene alguna idea sobre cómo podéis abordar eso luego viene el no tenemos tiempo bueno normalmente el no tenemos tiempo suele ser no tenemos tiempo de hacer los test no tenemos tiempo de preparar la integración continua no tenemos tiempo no tenemos tiempo bueno pues empecemos vamos a mentalizarnos de que a lo mejor no es que no tengamos tiempo sino que nosotros hemos decidido que tenemos otras prioridades y es una manera también de asumir responsabilidades y pensar tú también si si está bien o no está bien pero de asumir un poquito nuestra parte de implicación dentro de esas decisiones y por último el tengo que que al final es una obligación por el quiero es lo mismo es lo mismo que todo lo que estábamos comentando antes las imposiciones o el intentar echar un poco balones fuera o con todas las palabras que estamos viendo a la izquierda al final estamos diciendo no quiero mejorar me paro aquí todos son problemas y de la otra manera estamos un poquito intentando estar abiertos con nuestro propio lenguaje a que queremos mejorar otra cosa importante el espacio parece una tontería pero no lo es si te sientas en una sala todos alrededor de una mesa las personas se están escondiendo detrás de una mesa y te estás perdiendo mucho de cómo la gente se comunica con el cuerpo vale que tampoco vamos a ser unos expertos en la comunicación no verbal y vamos a observar las cosas pero el no tener una mesa delante hace que nos expresemos con mucha más confianza que si tenemos la mesa y que sea más fácil que nos abramos y que estemos todos hablando durante el rato que estemos intentando mejorar por otro lado ¿qué suele ocurrir cuando nos encontramos con personas que tienen un poquito de resistencia al cambio o que no lo ven claro o que a lo mejor simplemente pues de afición son troles y nos quieren continuamente estar troleando nuestras sesiones que si estás planteando cambios lo que estás diciendo es por aquí no lo vamos a hacer así y es como si fuera un cambio de dirección que no tuviera retorno si en vez de hablar de cambios hablamos de experimentos estás transmitiendo que son cosas que vas a probar que a lo mejor no funcionan pero vamos a probar esto lo experimentamos y como buen experimento tendrá unos resultados que los podremos analizar y que podremos evaluar si nos interesa o no nos interesa suele resultar bastante más efectivo y el último truquito pues que ocurre cuando llegas a una retro y como os estaba diciendo antes tienes a alguien que dice esto es una pérdida de tiempo aquí lo único que venimos es a quejarnos esto parece un consultorio parece yo que sé una terapia de grupo y no llegamos a nada pues como facilitado suele ayudar bastante que le pidas a esa persona que escriba en un papel y además diciéndole no hace falta que me lo des simplemente escríbelo si no estuviera aquí ahora mismo dónde me gustaría estar y qué me gustaría estar haciendo y que se lo guarde claro a partir de ahí por tu lado has detectado ya que hay una persona que no está muy dispuesta a colaborar pero le has hecho que piense un poco sobre realmente qué es dónde piensa que podría estar aportando más y si te lo curras un poquito en intentar seguir las pautas que teníamos con cualquiera de estas retrospectivas básicas y sacamos alguna acción pues a lo mejor ese día no pero a lo mejor al día siguiente pues ya no piensa tanto que está perdiendo el tiempo cuando va a una retro bueno pues esto es un poquillo lo que os venía a contar tampoco hay mucho más os he traído algunos libros que tenía yo por casa que me han ayudado mucho cuando no tenía mucha idea de cómo facilitar retros que bueno los voy a dejar por aquí un ratillo si nos quedamos hablando si queréis echarles un vistazo porque bueno los puedo poner también en la en la presentación si queréis alguna recomendación pero bueno aquí hay un montón de juegos y un montón de ideas que son súper sencillas de aplicar a la hora de facilitar una retro y poco más bueno pues yo lo último que quería hacer es dar las gracias tanto a Cachirulo como a Golo que por el Cachirulo que nos ha dado que está muy guay y por grabar todas las charlas y a Jail Aragón que al final es de donde soy más activa por decir así donde participo más que son los los espacios y las personas que me están permitiendo investigar explorar y contar las cosas que estamos haciendo así que gracias aplausos 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 aplausos